Voz de Jean-Jean, ellos son... Super... ¡Marcado! Yo quiero ver las manos arriba Yo quiero ver las manos arriba Yo quiero ver las manos arriba ¡Marcado! 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 Vení, súbite a la luz de la casa del carrozón Vení, súbite a la luz de la casa del carrozón ¡Marcado! 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 No sé, será por ello que no No sé, se derriba la mano para arriba Feliz, 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 feliz Feliz, 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 feliz Feliz, feliz, feliz Feliz, feliz, feliz Feliz, feliz, feliz Guachim, feliz, sus guitarras, que verán hasta el caballo. ¡Suscríbete al canal! 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 de un lado para otro así Arielito dice ARIELITO 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 La telequina hago todo ERIELITO ARIELITO 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 ELという ilustroso Ilustroso TA al Te llevas mi cumbia, yo tengo un viejo sabor que deja tu rencor de mi corazón Tu vida, como el rey, no tu te vas, al morir de tu, a mi sin corazón Tu quedará, te salió, y es que nosotros te cumplan Un salió para la gente de Ushuaia, para Amado, para María, para Dios y el macho Abajo, para vos total Aguante, cucuy, salta luego Para Pablo, para Pablo Un aplauso para los chuperos Bien fuerte, excelente, un jajito el chico Amigos, gracias por estar aquí con nosotros Supermarcados Nos vamos a la tanda